¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi viejo! ¡Te fuiste! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Papá! ¡Papá, mi viejo! ¡Mira cómo te regalo! ¡Mira! ¡Papá, mi viejo! ¡Papá, mi viejo! ¡Ay, ay, ay, papá! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dice un millón de pesos para que les salgan a sus hijos! ¡Eso no tiene precio! ¡Mario Genia quema! ¡Mario Genia quema gente que el platón! ¡Y Mariano Tiana! ¡Mario Genia no tiene sangre! ¡A Mariano Tiana tiene sangre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué muerte fue! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo pedimos! ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Está donde lograron! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, hermano! ¡Venga pa' acá! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, hermano! ¡Ay, ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡No le damos Tito y yo! ¡Ay, Dios mío! ¡Tito y yo no podíamos hacer nada! ¡Ay, hermano! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Qué cosa más grande! ¡Tiene que ser una mujer muy seria! ¡Que tiene un negocio muy serio! ¡Ay, Dios mío! 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 ay mi viejo la justicia no ay 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 ahora y 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